Listo, creo que sí, sí, ya, ya estoy en light, sí. Me veo bonita, la verdad, ahí está, ahí déjenme saco el calzón, listo, se me mete el calzón, bueno, listo, creo que ya, ahí está el calzón, sota de abuelito, ay. Listo, hola chicas, hola chicas, bienvenidas a nuevo live, colore la pelotuda, ¿se vean? Bueno, el día de hoy, chicas, nos vamos a estar maquinando, ahora maquinando, ay, me estoy nerviosa, chicas, la verdad. Bueno, vamos a estar comiendo, chicas, este, pero nos vamos a maquillar primero, ¿sale? Está bien rica la salsa, tengo un montón de hambre, chicas, neta, un chingo de hambre. Hablan, está rica la salsa, pica un poquito, vean, está bien buena. Tengo un montón de hambre, chicas, porque hagan de cuenta, hagan de cuenta, chicas, que vengo de la calle, o sea, realmente vengo llegando de la calle, chicas. No he comido nada, mis tripas me están, pobre de mis tripas, la verdad. Y pobre de Tarsicio, que está aquí adentro, porque hay otro bebé, chicas. Hoy fui al ginecólogo y me dijo, tienes otro bebé allá adentro, y yo, así soy, la verdad. Bueno, no, no, a ver, ahorita les voy a contar, pero la verdad es que no es un bebé, es miércoles, ¿vale? Lo que tengo allá adentro es miércoles. Bueno, tengo un montón de hambre, pero vean, está deliciosa mi tortilla. Deliciosa, deli, deli, compré pozole. ¿Quién de ustedes les gusta el pozole, chicas? Dejen caer sus estrellitas, ahora sus estrellitas, dejen caer su lluvia de corazoncitos y su lluvia de la XR, a las que les gusta el pozole. A mí me encanta, la verdad es que me encanta. Qué rico. Bueno. Tengo un montón de hambre, la verdad. Bueno, chicas, el día de hoy me voy a estar maquillando con ustedes. Envían sus estrellitas, chicas. Acaban de activar la fiesta de estrellas. Todas envían sus estrellitas. Aquí abajo, Sele. Ja, ja, ja. Sin nalgas. Dice Laranza. Tiene razón. No tengo nalgas, estoy pa'l perro. La neta, no tengo nalgas. ¿Para qué te digo que tengo? Porque no tengo nalgas. Estoy bien plana de atrás. La verdad, o sea, no te puedo decir, ay, tengo un culazo o tengo unas chichotas, porque la verdad es que estoy bien plana. Entonces, pues, tienes razón, ¿no? O sea, no te puedo decir, o sea, no me puedo poner a chillar, porque la verdad no tengo nalgas. Diosito, no me mandó nalgas. Pero qué tal aquí adelante, ¿no? O sea, me mandó muy poquito, la verdad. O sea, no me mandó tanto, ¿no? Pues, ¿qué más hubiera yo querido? Que me hubiera mandado un montón, pero no me mandó, chicas, la verdad. Bueno, bueno, chicas, todas vamos a compartir, ¿sale? Ya saben, pelotudas, llegando y llegando y compartiéndose, ¿sale? Ya saben ustedes, saben que nos apoyan a todas compartiendo. Nomás compartan y ya, ¿sale? Mucho, mucho, mucho. Le dejen sus corazoncitos. Ah, va. Dice, póngase a cuidar a Tarcicio en lugar de estar de metida. ¿Cómo? ¿De metida? Ya, yo no soy la metida, chicas, ustedes son las metidas. Bueno, no todas, la verdad. Son muy poquitas las metidas, pero no son todas, chicas, ¿sale? Bienvenidas, dice la Kari. Sí, chicas, bienvenidas a todas. Vayan compartiendo, vayan dejando sus corazoncitos. Saben que con eso nos ayudan mucho a que no se borren lives, ¿sale? Porque luego me los borran. No sé por qué, chicas, la verdad. Luego me los borran. Tengo un granerío aquí, vean. Vean el granote que tengo aquí. Ay, no. Bueno, oigan, les tengo que contar algo a todas las pelotudas. Pongan atención, ¿sale? Este, ¿se acuerdan que fui al ginecólogo el día de hoy? No sé si se acuerdan que les hice un like en la mañana. Bueno, pues, ¿qué creen? Me fui en la mañana, chicas, agarré el metrobús y me trepé como, ahora sí como gorda en tobogán, ¿no? Me trepé en el metrobús. Y hagan de cuenta, chicas, les voy a contar qué pasó. Bueno, hagan de cuenta que me trepé en el metrobús y no llevaba dinero. No llevaba dinero. Bien mensa, ¿verdad? No llevaba dinero, chicas. Me paso de chorizo. No llevaba dinero. Y luego hagan de cuenta que le tuve que pedir prestado a un don, a un abuelito. Le dije, disculpe. Ah, porque para el metrobús te piden, pues, dinero, ¿no? Que tienes que echarle una tarjetita. Y le dije, disculpe. Le digo, era un abuelito, ¿no? Para mi sugar daddy, la verdad. Bueno, no creo. Porque, pues, era un abuelito que no tenía dinero, la verdad. Entonces, no podía ser mi sugar daddy, ¿no? Pero bueno, entonces le dije al abuelito, disculpe, le digo, este, ¿me podía pasar? Y me dijo, sí, mija. Y me pasó, chicas. Me pasó un abuelito. Pues, ahora sí que de ahí, ¿no? Y gracias a Dios, gracias al abuelito, pude pasar. Porque les voy a decir algo. Si no, no hubiera podido pasar. Dice Karen Flores. Hola, Karen. Gracias por tus estrellitas, chicas. Gracias a todas por sus estrellitas. Andan enviando muchas estrellitas, chicas. Gracias a todas las pelotudas, ¿sale? Bueno, voy a utilizar esta base de aquí. Que es la base de Kari. Kari Cosmetic. Ustedes saben que a mí me gusta mucho. Porque tiene muy buena cobertura, ¿sale? Me la voy a empezar a aplicar en mi carita preciosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, no preciosa, la verdad. Pero sí un poquiri. Dice, que me estresa la gente que no sabe comer. Es que yo no estoy comiendo, chicas. Voy a comer, pero al rato es mi página. Ahí para que me vayan a seguir, ¿sale? Estoy como Lore la pelotuda. No, no se crean. Estoy como Lore. Y aquí arriba está mi página fijada, nena. Ahí me puedes ir a seguir, ¿sale? Si me quieres ver comer. Ahorita me comí una tostadita. Porque les digo que vengo llegando. Entonces traigo un hambre de perro bulldog. Y no les miento. Traigo un chingo de hambre, chicas. Neta, tanta, tanta hambre que me tuve que comer unas tostaditas ahorita. Porque acabo de llegar. O sea, yo no les miento. O sea, yo digo, yo que gano mintiéndoles a ustedes, ¿no? O sea, yo no gano nada, chicas. Entonces hagan de cuenta que acabo de llegar. Entonces, pues me comí unas tostaditas, ¿no? Y un vasito de agua. Porque no aguanto el hambre, chicas. No manchen. Imagínense, en el metrobús. Ay, no. Agarrada del tubo del ex. Bueno, no del tubo del ex. Pero sí agarrada de un tubo. O sea, te da hambre, chicas. Bueno, no del tubo de allá abajo. Sino del tubo del árbol, ¿sale? Ay, porque luego ustedes... Ay, ¿cómo que el tubo de allá abajo? Y luego se pasan de lanza ustedes también. Yo ya dejé mis corazoncitos. Muy bien, chicas. Dejen todos sus corazoncitos aquí abajo, ¿sale? Bueno, no hay abajo. Hay abajo. Abajo de ahí de ustedes. Porque luego ya las conozco. Luego piensan que les ando hablando de abajo de... Ahí abajo. Y no. Yo les hablo de abajo de ustedes. ¿No? Son bien puercas. Ya las conozco. O sea, les tengo que hablar bien porque si no, no me entienden. Les digo... Ay, no. Bueno. Entonces ya me subí al metrobús. Me hagan de cuenta que era muy temprano y no desayuné. Entonces me encontré a mi amiguis, la Rosy. ¿Y qué le digo a mi amiguis? Le digo que si quería algo. Porque fui al ginecólogo, ¿no? A la revisa cucaracha. Allá abajo. Allá abajo. Literal. Ahora sí, pelotudas. Allá abajo. Ahí en la cucaracha. Entonces me lo revisó. Bueno, eso es otro cuento. Pero aquí el punto importante es que... Este... Pues le compré una gordita a mi amiga porque tenía hambre. Le compré una gordita y hagan de cuenta que yo también me compré una gordita a mí misma porque teníamos mucha hambre. ¿Ah? Entonces. Pues yo me la comí en la calle. No sé si ustedes conozcan las gorditas. Pero las gorditas es como una tortilla de masa. Como que llena de comida adentro. O sea, realmente te tipujan todo allá adentro. Bueno, no hay abajo, la verdad. Sino adentro. Te te tipujan. Luego, luego, ustedes. No, chicas. Este... Ya se me olvidó. Ah, la gordita. Entonces. Estaba bien buena. Pero les digo. Todavía tengo las pestañas. Ah, sí. Entonces. Pues ya. Nos comimos una gordita. Te va. Ya apareció las cenicientas. Ja, ja. Ya aparecieron las cenicientas. Dice la Carolina Andrea. Cenicientas. Pues te voy a decir algo. Este... Yo no ando de cenicienta porque no he hecho nada. Los trastes, chicas. Ahí están esperándome. Hasta que se me ocurra lavarlos. Ay, no. Y me preguntarán ustedes. Pues, ¿y qué onda? Si los vas a lavar. Pues, ok, chau, ¿no? Pues, la verdad es que no los voy a lavar porque no hay agua. Y si hubiera agua, chicas. De todas maneras, no los lavo. Hay que se queden. Es mucho trabajo. Ja, ja. Sin nalgas, dice. ¿De dónde es? Soy de México, chicas. De hecho, yo vivo en México. En la Ciudad de México. ¿Ustedes de dónde son? Déjenme en comentarios aquí, pelotudas. Bueno, no pelotudas, ¿verdad? Bueno, chicas. ¿De dónde son ustedes, al ver? O sea, ¿de qué lugar? ¿De qué estado de la República? Oigan, la Lucy me acaba de mandar mensajes. No puedo contar sus intimidades. No puedo contar sus intimidades. Bueno, pero les voy a decir algo. Ese rato que llegué, andaba hablando con mi amiga la Lucy. Creo que muchas no la conocen. O muchas sí la conocen. A la Lucy. Bueno, hagan de cuenta que me contó. ¿Por qué la asaltaron, chicas? La asaltaron. La verdad. No sé si ustedes sepan que es cuando te asaltan. Pero la asaltaron. O sea, la verdad, le quitaron todo el Anastasio. No es cierto. No es cierto. Ustedes, ¿cómo que todo el Anastasio? O sea, ¿no todo el Anastasio? O sea, eso se salvó. Gracias a Dios. Pero pobrecita de mi amiga Isla Lucy, la asaltaron. Me dijo hace ratito. Yo le dije, no manches. Le dije, pero ¿dónde? ¿Cómo fue? ¿Por qué? O sea, yo me preocupé, ¿no? La verdad. Y ella me dice, no, pues es que aquí cerca de mi casa. Y yo le dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo fue, no? Yo bien preocupada. Le dije, cualquier cosa que necesite, le digo, llámame. Y me dice, es que no tengo este celular. Y le digo, ¿cómo que no tiene celular? Y me dice, no, es que también me lo robaron. Y le digo, no manches. Son bien rateros. O sea, parecen a la... La verdad. No, imagínense. Que te roben. Ay, no. O sea, yo preferiría, yo preferiría dar todo el Anastasio a que me roben el celular. La verdad. Si me dicen, arriba las manos o te quito horas y todo, ¿no? Y yo le diría, nada. El celular no. Sí, todo el Anastasio, menos el celular. La verdad. ¿Se me imaginan? No manchen. Pero así a mi amiga. Bueno, ya no le quitaron el Anastasio. Ay, no. Pero pobrecita. Le quitaron el celular. Ay, no. Lluvia de corazones y lluvia de light. Dice, nos apoyan mucho compartiendo este en vivo. Sí, chicas. Aquí les aparece compartir. Creo que de este lado compartan mucho, ¿sale? Así les digo. Entonces, mi amiga. Pues, pobrecita, ¿verdad? Ay, no. Le quitaron el celular. Le quitaron el dinero. Ay, no. Y acababa de trabajar. Pobrecita, ¿verdad? Ay, no. Y yo ya le dije, si necesitas algo, dime. Ah, me veo amarilla, ¿verdad? Ese es el color. A ver. Ahí está. Sí, ya. Ya cambié la luz. Es que estaba amarilla. Esta de aquí es amarilla. Y la de aquí es blanca. Miren, voy a utilizar este corrector de aquí de Kari. Me voy a hacer un maquillaje no tan dramático. Bonito. Glamuroso. ¿Qué va a hacer, Kari? Pues, para comer pozolitos, ¿sale? Al ratito. Así que estén salpendientes, pelotudas, de mi página, ¿sale? Porque les voy a presentar el pozole. Ay, chicas. El pozole. Ahí está. Oigan, ¿quién de ustedes ha probado el pozole? O muchas no lo han probado. O no lo conocen. Ya valió madre. Ya valió madre una uña. Sí. Sí, de hecho, sí, esta. Pero, ¿qué crees? Ya le mandé mensaje a la muchacha. La que me los hizo. Y yo luego, luego le dije. Porque yo le dije, chicas. O sea, yo siempre me dejo. O sea, me dejo que me hagan como quieran. Pero esta vez le dije a la muchacha. ¿Sabes qué muchacha? Le dije. Le hablé. Y le dije. No te pases de chorizo. Le dije. Se me acaba de caer una uña. Me acuerdo. Y me dice la muchacha. Yo le dije. Oye, ¿tiene garantía? Porque, chicas. Manchen. ¿Cuánto creen que me costaron estas uñas? No vayan a decir que 20 pesos, por favor. Pero, este, sí. Yo le dije. Oye. Ah, le marqué hoy en la mañana. Le marqué y le dije. Busqué su número, chicas. Y le dije. A ver. Le dije. Bueno. Y me dijo. Bueno. Y yo le dije. Oye, disculpa, mija. Le dije. ¿Tienes garantía tus uñas? Y me dijo. Sí. Le digo. Ay. Es que se me acaba de caer una, ¿no? Y la dejé ahí. Y me dice. Sí. Tiene garantía. Me dice. Tiene garantía. Ahora sí que. ¿De cuánto me dijo? De días, creo. Y le dije. Bueno. Es que se me acaba de reventar una uña. Le dije. No creas que me rasqué la Anastasio. No creas. Esas cosas que dicen de mí. Que nomás me pica la Anastasio. Y le digo. No. O sea. No me lo rasqué. Le digo. Pero. Este. Bueno. Sí me lo rasqué. Pero no con esta mano. Le dije. Para que no creyera. Porque la conozco. Me va a decir. Mira. Yo no te voy a estar cambiando las uñas. Porque nomás. Están me rascando el asterisco. Y yo. Nada. Por eso le dije. ¿Sabes qué? No me rasqué la Anastasio. Ni la asterisco. Con esta mano. Me la rasqué. Con esta. Porque ya la conozco. Ya la conozco. Ay no. Y ay no. Imagínense. Si yo le digo. Me rasqué el asterisco. Con esta mano. El Anastasio. Me va a decir. Mira vieja puerca. Nada. No te voy a cambiar las uñas. Por andarte rascando allá atrás. No chicas. La verdad. Por eso le mentí. Le dije. No. Es que se me cayó así nomás. Porque sí. Le dije. Porque si no chicas. No va a contar. Ahora sí no va a contar la puesta de uñas. O sea no va a contar la garantía chicas. Porque creo que la garantía de uñas. Si mal no me equivoco. Creo que cuenta. Desde que te las aplican. Si se te cae. O si se te dobla. Y a mí chicas. Se me dobló la verdad. Y no crean que fue en la noche. Porque ya las conozco. Me van a decir. Ay porque en la noche sí está el delicioso. No chicas. Para eso no se ocupan las uñas. Así que no anden de lángar a sus uñas. ¿Sabes? Entonces yo le marqué a la donita. Y me dijo. Está bien. Me dijo. Te las voy a cambiar. Y yo le dije. Está bien. ¿No? O sea yo me hice la digna la verdad. Porque si no miren. Yo la conozco. No me las iba a querer cambiar. No chicas. Hay que saber la verdad. Y ya. Yo la verdad casi le chillé. Le dijo. Le dijo. Es que. Le dije. Es que se me cayeron. Las uñas. Le dije. Y ella. ¿En serio? Y le digo. Sí. Pero ya estaba casi chillando chicas. Pues sí. Imagínense. Yo le tenía que hacer un drama. A la de las uñas. Porque yo la conozco. Y no me las iba a querer cambiar. Entonces. Pues así. No chicas. No hay que ser menso la verdad. Ay no. Y cuando venga. Me van a ver. Van a ver cómo me va a ir. Con la pobre chica. Ay no. Ay el asterisco. Es que siempre me lo ando rascando chicas. O sea siempre me pica. Este. Por eso es que se te salen las uñas. Porque las andas golpeando así encima de las cosas. Bueno eso sí. Eso sí. De hecho creo que fue porque siempre les hago así. Así. A lo mejor. Pero tienen que aguantar chicas. O sea yo siempre he dicho. Las uñas son para jugarlas. Como el ex. O sea el ex. Es para que uno juegue con el ex. ¿No? ¿Cómo te fue en el médico Lore? Bien chicas. Bueno no tan bien. La verdad. Es que no me fue tan bien. Miren voy a utilizar este polvito de Kari. Que es aquí. Es un polvo compacto. O sea no. Ay. No me fue tan bien como yo hubiera querido nena. Pero te voy a contar. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Que pues. ¿Cómo te explico? Bueno tú estás muy al pendiente. Entonces te voy a contar. El chisme. Hagan de cuenta chicas. Que ahora sí que. Pues no me fue tan bien ¿verdad? Me dijeron mis verdades. Me dijo la doctora. La ginecóloga. Yo llegué chicas y otra vez. La. Pero esta vez fue ginecóloga. Porque esta vez sí fui a donde te cobran. Ah no. Bueno en todas partes te cobran hasta en la esquina. No. Entonces la muchacha me cobró. La doctora pues. Porque es su trabajo chicas. Yo que más hubiera querido. Que no me hubiera cobrado. Pero me cobró la doctora. Hagan de cuenta que pues igual llegué. Y la doctora me dijo. Yo creí que no me iba a revisar la cucaracha. Pero resulta que sí me la iba a revisar. La verdad. Y cuando me dijo. No. Pues que sí te la voy a revisar. Yo dije. Me han metido un montón de porquerías allá abajo. Le ponen como un. Una cosa transparente. Como chiclosa. Y lo meten. Y luego te ponen un líquido aquí. Como en la puntita. Y ya luego te lo introduce. No chicas. La verdad. A mí me recordó a Lex. O sea. No en mala onda. Sino porque Lex. Era este cirujano. ¿No? Entonces. Él metía cosas a cada rato. O sea. No en mala onda. Porque luego. Ustedes de puercas. Ya las conozco. No pelotudas. Yo no hablo de ese tipo de. Pues de cosas adentro. No. Yo hablo de artefactos médicos. Entonces la doctora me metió. Ahora sí que esa cosa. Me la metió así. Y este. Y yo dije. Pero se supone. Que yo venía a valoración. O sea. Que me leyera los papeles. ¿No? No. Que me estuviera metiendo cosas otra vez. Ahí ¿no? Y así. Y resulta que sí. O sea. Me volvió a meter el aparato ahí. Que es como un tipo. ¿Cómo le llaman ustedes? Que es como un plástico. Es que yo. Yo soy muy chiquita para esas cosas. La verdad no sé chicas. Pero bueno. Es como un plástico. Y que le pones como un gelcito aquí. Como que azul. Bueno. Ahí le pusieron azul. La verdad. Y ya me lo introdujo. Me lo introdujo la doctora. Y hagan de cuenta. Que me dice. Pues lo que ustedes ya saben chicas. La verdad. Tengo un quiste. Tengo un quiste ahí abajo. En la cucaracha. Bueno. No la cucaracha. Cucaracha. Lo tengo aquí arriba. O sea. Miren. Les voy a explicar. Vean. A dar de cuenta. Que aquí está. Ahora sí. Que tu parte íntima. A veces te huele a pescado. La verdad. Así que no. Andes de langa. Porque también te huele a pescado. Bueno. 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 No a todas. Pero bueno. Mira. Yo te voy a dar clases sexuales. Bueno. No. Clases sexuales no. No. Para eso no soy buena. Pero te voy a dar clases. De cómo se llaman tus partes íntimas. Bueno. Primeramente que nada. Esto es ahora sí que tu cotsis. Cotsis. Se llama así no. Cotsis. Ah bueno. Esto es tu cotsis. Estos huesos de aquí. Entonces. Hagan de cuenta. Que les voy a explicar. Porque muchas no me van a entender. Lluvia de corazoncitos. Para que les explique. O lluvia de like. Todas. Y les explico. Pero me voy a esperar un minuto. A que todas le den like a like. Si no. No. Así que chicas. Correale por favor. Porque tengo ganas de ir al pipí. Me las estoy aguantando. Por enseñarles el cotsis. Eh. Bueno. Ahí está. Entonces les digo. Ya les voy a explicar. Entonces miren. Hagan de cuenta. Que la doctora me tenía así. ¿No? Y yo estaba viéndola. Y la doctora bien contenta. Yo le vi la cara. Y dije. Pues no me va a doler a pescado. Porque si no. La doctora. Yo creo. Que se hubiera. Ahora sí que desmayado. Del olor apestoso. Porque no me bañé. La verdad. En la mañana hice mi like. Maquillándome en la mañana. Y no me lavé la cola. La verdad. O sea. Nomás así me fui. Bueno. Entonces. Hagan de cuenta. Que yo estaba así. Con mis patas así. Y la doctora me dice. A ver. Le digo. Me dijo. ¿Cómo que me explico? Que aquí está el cotsis. Y hagan de cuenta. Que yo los. En las bolas. Creo que son ovarios. ¿No? No sé cómo se llaman las bolas. Las bolas de arriba. O sea. No estas. Estos son melones. No es cierto. Son. Son limones. La verdad. Pero bueno. Hagan de cuenta. Que aquí chicas. Aquí. Están. Creo que aquí están las trompas de falopio. Y están los óvulos. Los óvulos. Bueno. Entonces. A ver. Aquí está ahora sí que la. La molleja. Pero. De otra manera se le puede llamar a la molleja. La cucaracha. ¿No? Bueno. Aquí está la cucaracha. Entonces. Pues. El aparato. Yo lo tenía introducido adentro. Y me dijo la doctora. Que según donde yo tengo el quiste chicas. Pongan mucha atención. Porque no repito tres veces. Nomás repito una vez. ¿No? Y si no te queda claro. Cara Anastasia. Pues. No sé. Sale. Entonces. Hagan de cuenta. Que yo los tengo aquí. En los óvulos. Glóbulos. Bueno. No sé. En los glóbulos. Algo así. Algo así me dijo. Algo así lo entendí yo. La verdad. Entonces. Yo aquí. Tengo los óvulos. Y ya. Hagan de cuenta. Que por eso siempre estoy bien panzona. Vean. O sea. Esta panza no es miércoles. Bueno. También es miércoles acumulado. Pero siento que más. Es el quiste chicas. Porque es como una bola así. De cuatro centímetros. Que la tengo metida. Incustrada. ¿No? O sea. Más incustrado. Que el corazón del ex. Y eso que al ex. Todavía lo extraño chicas. La verdad. Un poquito nomás. O sea. Nomás no puedo dormir sin él. La verdad. Pero bueno. Ya. Entonces les digo. Tengo aquí los óvulos. Y ahí tengo una bolita al lado. Entonces. Entonces me dijo la doctora. Que ese es mi problema. Ella me dijo. Ese es el problema. Me dijo. Y yo. No. Pues sí. Y le dije. ¿Cómo lo puedo? Ahora sí que erradicar. Y me dice. Mira. Te tienes que hacer varios estudios. Me dice. Y me hice un estudio. Y luego me dijo ella. Que no contó. Y que ese estudio no vale. Porque me lo hice mal. ¿Se acuerdan? Que les conté la vez que fui. Que me pusieron una batita de papel. No sirvió. Y dice la doctora. Hasta otro. Ay no. Chicas puras metidas. Allá abajo. Ay no. Ya estoy harta. Chicas. No manchen. O sea. Ya ni el ex. La verdad. O sea. Me refiero. No en mala onda. Chicas. Sino porque. O sea. Él era cirujano. ¿No? Entonces cuando ellos son cirujanos. Es lógico. Que te van a estar introduciendo cosas. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Tú te preguntarás. Bueno. Te introducen cosas. Porque a eso se dedica. ¿No? Pero bueno. Entonces les digo. Me dijo. Este. Esto no sirve. Y yo. Doctora. ¿Pero por qué no sirve? Y fue mi amiguis conmigo. Me dice. ¿Esto no sirve? Pues porque no te lo hizo un. ¿Cómo me dijo? Un cardiólogo. Del cardio. Algo así. Y yo. ¿Cómo que del cardio? O sea. Yo no sabía que se necesitaba todo eso. La verdad. Y me dice que no. Que esto no te sirve. Y más así. Eso no te sirve. Y yo. Pero bueno. Te tienes que hacer otro estudio. ¿Se imaginan chicas? Pura introducción. Introduccionamiento. Allá adentro. Puro estacionamiento. O sea. No manchen. Qué mala onda de la doctora. Y ya. Así quedó. El punto aquí. Es que me tengo que hacer más estudios. Y esto voy a decir. ¿Por qué? Porque la doctora me dijo. Que no sabe qué es lo que en realidad tengo yo. Tengo un quiste de cuatro centímetros. O sea. Es una bolota. Así chicas. Y que va a ir creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Y luego. Va a explotar. No. No creo que explote la verdad. Pero sí. O sea. Sí la tengo grande. Y no lo de allá abajo. Bueno. Sí. Porque está allá abajo. Ay no. Y bueno. Así me dijo la doctora. Me dijo que sí. Que pues tengo que tener mucho cuidado. Y como yo soy muy irregular. Pues de lo de allá abajo. De lo de que viene cada mes. Desde siempre. Ahora resulta. Que ahora tengo problemas. Allá abajo. La cucaracha. Ahora resulta. Chicas. No manchen. Es que como yo dos años no me chequé. Y saben qué fue lo más extraño. Les voy a contar a ustedes pelutudas. Saben qué fue lo más extraño. Que hagan de cuenta. Que yo había ido una semana. Dos semanas antes. Con esa ginecóloga. La que me había revisado la cucaracha. Primero no. La que la primera la conoció. Porque me la conocía la verdad. O sea. Creo que. Me la conoció primero. Antes que nadie. Bueno. Aquí el punto. Es que me dijo la doctora. Lore. Tienes tu chor al revés. No chicas. O si lo tengo al revés. No creo. Ay. Sí es cierto. Oigan. Sí lo tengo al revés. Oye. ¿Cómo supites? Ay. Supites. Oye. ¿Cómo supites? Oigan chicas. O sea. Anduve por la vida con el chor al revés. No. Yo creo que me lo puse bien. No. Creo. Y cuando fui con el ginecólogo. Me lo quité. Porque te quitas calzones. Chorto. La tanga del ex. El hilo dental. ¿No? Pero vean chicas. Oigan. Sí lo tengo al revés. Ay. Disculpen. Bien. Bueno. Ahorita me lo compongo. No se nota mucho la verdad. No se nota. Ah. Entonces les digo. Me dijo. Te tengo que hacer más estudios. Porque no sé de dónde proviene ese problema. Y me mandó a hacer más estudios. Chicas. Les digo. Ah. Y allá abajo chicas. Ha de estar bien contenta la verdad. Nomás que no me habla. Bueno. Si me hablara. Uy. Todo lo que me contara chicas. Pero no habla. Entonces les digo. Me mandó a hacer más estudios. Y así. Ay no. Pura perdedera de tiempo la verdad. Y yo le dije a Kari. Porque me quejé con Kari la verdad. Con la dueña de la página. Yo anduve chillona la verdad. Con todo mundo. Yo anduve contando a Kari todos mis problemas. O sea. Ya se sabe toda mi vida. Ya sabe qué color tengo allá abajo. La verdad. Ya sabe los problemas que tengo. La verdad. O sea. Ya sabe todo chicas. Así que si ustedes quieren saber algo. De mí. Mándale mensaje a Kari. ¿No? O sigan mi página. Que está aquí arriba fijada. Dice Lore. ¿No? O aquí abajo. Página oficial Lore. Y le dan. Entrar en Lore. Y ahí me siguen. Vayan a seguir. Pelotas. Por favor. Y no anden de lángaras. ¿Saben? Así les digo. Y ella me dijo. No. Pues tienes que ir a hacerte más estudios. O sea. Yo dije. Más estudios. De todos los que ya me he hecho. O sea. No manchen. Es que tengo como partecitas villosas. Listo. Yo no manchen. Más estudios. Ay no. Yo creo que la doctora me quiere tener ahí la verdad. Chicas. Yo creo que se enamoró de mí la doctora. Porque cuando yo llegué chicas. O sea. Yo llegué bien guanga ¿no? Yo llegué bien guanda jota. Y le digo. Buenas tardes. Y me dice. Buenas tardes mija. Y me sonríe. Y yo. Y yo también le sonríe la verdad. Porque yo dije. De aquí soy. ¿No? Ya que te sonríe la doctora. Revisa allá abajo. Revisa cucarachos. Pues es buena señal. Es buena señal de que te va a ayudar. Dice. Hola Lore. Salúdame. Hola Judy. Saludos. Saludos. Lo que sí me. Como que me. Tienen un poquito pensativa. Les voy a decir que es. Es que me dijo la doctora. Oigan. Ustedes saben algo al respecto. De los quistes y todo eso. Creen que tenga solución. Cuando yo fui hace dos semanas. Los tenía así chiquititos. Ni se veían. Como un frijol. Y ahora resulta que voy. Hace tres semanas. Y me dicen chicas. Que ya tiene. Cinco centímetros. O sea. Cinco centímetros. Es mucho. ¿Verdad? Ese choro está al revés. Las bolsas están atrás. Ah sí. Me acabo de dar cuenta. Muchas gracias. Gracias nena. Por decirme que el choro está al revés. Es que. Fíjate que. Cuando me checaron allá abajo. La cucaracha. Pues haz de cuenta. Que ni cuenta me dije. Que me lo puse al revés. De la hora así. De la preocupación. Porque estaba preocupada. Y dije. Pues qué me va a pasar ahora. No. Qué voy. Qué va a ser de mi vida. Y pues así. Pero la vida sigue. Aunque te corten un cacho de allá abajo. Y yo me dije. Seguro. Me dijo la doctora. Es que me vayan a tener que. Poner así. Y abrirme. Y meterme un aparato grande. Para cortarme un cacho. Sí. Y yo dije. Pues está bien. Bueno. Si quieren que me petate. Pues no lo hago. ¿Verdad? Y dejo que me crezca. Y que me crezca. Y que me crezca. O sea. O sea. Está así chicas. Pero puedo dejar que me crezca. Que me crezca. Y que me crezca. Y que me crezca. Y que me explote. Pero no porque quieran ustedes. No que cuatro centímetros. Cinco. No. Cuatro centímetros. Pero dice la doctora. Que va a llegar a cinco. Que ya casi está poquito. A llegar a cinco. No les miento. Ahí tengo los. 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 ¿Cómo se llaman? Los papeles. Y pregúntenme a Kali Cosmetic. Es verdad. Porque yo le platiqué a ella. Yo le platiqué. Nada. Y yo contando lo que le platiqué. No manches. A mí no me cuenten chismes. De chicas. Porque todo lo digo. Bueno. No todo la verdad. Porque a veces se me olvida. O sea. Lo que no me conviene. No lo digo. Porque como Lexi. Pero de Lex no lo digo. Dice. Hola Lore. Saludos. Hola María Emilia. Saludos a la María. Oigan chicas. Si quieren que la salude. Pongan su. Eh. Su nombre en comentarios. Miren. Y yo las voy a saludar. ¿Sale? Ya. Les digo que me quedé preocupada. Porque. Pues si me dijo. No. Pues aquí lo único que queda. Ahora sí. Es operarte. Y yo dije. Operarme. Pues no se supone que cuando te operan. Es cuando te cortan parte del testi. Al hombre. Y yo no tengo testi. Hulo. ¿Sale? Entonces. Pues yo dije. Yo no tengo allá abajo. La verdad. Bueno. Sí. Tengo a veces. A veces se me hace el paquete. Pero dije. No manchen. Me van a tener que operar. La circuncisión. ¿No chicas? Me van a tener que hacer la circuncisión. Y eso duele. Y yo dije. Alba. Imagínense. Pero bueno. Todo fuera por estar bien. Lore. Debes de checarte. Hacerte también dieta. Hacer ejercicio. Y entrar a un tratamiento. Por el quiste. Es que yo no puedo hacer dietas. Chicas. Soy bien mala haciendo dietas. Ay no. A mí me ponen un jamón. Y me lo como. La verdad. Es que no puedo hacer dietas. Y les digo. No es porque. Por huevona. Sino porque. La hambre. Chicas. La hambre. Me llama. Soy muy buena comiendo. Oigan. Se me ven caídas. Ahí está. Sí ya. Se me habían caídas. Liz Pérez. Hola Liz. Chicas. Ya empezaron todas. ¿Verdad? Dejen su corazoncito. Comentario y corazoncito. Aquí en el like. Así. Su corazoncito. O sea. Nomás píquenle al like. Y al corazoncito. ¿Sale? Y ya. Y no anden del ángar. Y estoy preocupada. Porque yo digo. Si me van a tener que cortar la circuncisión. Allá abajo. Pues sí me preocupo. ¿No? Pero. Si no me van a. O sea. Si no me hacen eso. Pues. Voy a seguir vivita y coleando. La verdad. Si no me lo hacen. Por eso dicen que es importante que me tienen que cortar. O me tienen que dar medicamento. Pero por eso mismo les digo chicas. Si alguien sabe de algo. Algo así. O que haya pasado. Mándeme mensaje a mi Instagram. ¿Sale? Y díganme. ¿Qué puedo hacer? O sea. Porque. No me quiero morir. Todavía me falta ver al ex. Decirle que lo extraño. Imagínense. Si me petateo. ¿Cuándo voy a volver a ver al ex. Ni en mis sueños. Bueno. A lo mejor en mis sueños. Pero. A lo mejor ya está con alguien más. El ex. Ah no. Y se imaginan. Si yo veo al ex con alguien más. Ahí está. Es que se trabó. Se veía como el color. Les digo. Si yo veo al ex con alguien más. Me voy a morir. Del. 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 Del sentimiento. Ay no. Miren. Yo podré permitir. Que me saquen un. Menos menos. Ve al ex con otra persona. A ver. Con otra. Imagínense. Ay no. Creo que ahí sí. Diosito me lleva. Me lleva. Me lleva. Ay. Ya tengo hambre. Tengo mucha hambre. Jaja. Atiende a tu esposo mejor. Dísela. Dísela. Dísela morenita. Eh. Pues no está tan atendido la verdad. O sea. Ahorita. Anda sin comer. Porque anda. En los autobuses. Es trailero. Ay chicas. Me veo bien fea. Estoy fea. Pero me veo más fea. Vean. Es la luz. Ahora resulta. Eres tú mi reina. Bueno. Yo y la luz. Las dos. Sí. Es trailero. Por eso les digo. El ex es trailero. Por si no lo conocen chicas. Se los presento. Es trailero. Oigan se me ve la cara blanca y el cuello prieto. O será por la luz. Creo que es por la luz. Porque tengo aquí un aro grande. Yo ya dejé mis likes. Dice Lorena Silva. Hola. Hola Lorena Silva. Saludos. No pongan hola chicas. Pongan su nombre. Y sus cuartitos. Sus cuartitos. Ahí está. Me voy a poner ruborcito. Ya me está dando la tos de perro. Porque tengo tos de perro. Y vos de macho. Este es un ruborcito. Vean. Está bonito. Es un ruborcito. Pero no me acuerdo cómo se aplica este rubor. No. Creo que no. Creo que es en crema. Creo. Lista. Es que se me va la luz. Ahí está tosiendo un muchacho. Chicas. Váyanle a ayudar a pegarle en la espalda. Y las caras de Anastasio. Luego, luego. Yo, yo, yo. Te conozco ¿verdad? Ya te conozco. Este es un ruborcito. A ver. Ahí está. Fíjense. Y si me lo aplico. Vean. Este ruborcito. Huele delicioso. Pero creo que no me lo puedo. A ver. Y si me lo aplico encima. Creo que no creo. La verdad. A ver. Es que se usa así, chicas. Así se usa. Pero no creo porque es en crema. Y yo que sepa las cosas en crema. No. Está precioso. Vean esto. Es un ruborcito. Es blush. Blush es igual a ruborcito. ¿No? La cara, chicas. Me veo bien amarilla. Ay, no. Me parezco enferma. Bueno, sí estoy enferma, la verdad. Pero más enferma. Enferma. Página oficial, Lore. Chicas, vayan a seguir a mi página. ¿Sale? Aquí está abajo fijada. Lore. Yo que la circuncisión solo se la hacen a los hombres. No. También a las mujeres. Yo he sabido. Yo he sabido de caso. Se la voy a hacer al perro del ex. Para que no tenga más hijos. Le voy a hacer su circuncisión. Allá abajo. A ver. Me voy a poner ruborcito. Les digo. También se la voy a hacer al ex. Para que no tenga más hijos. Y no ande regando. Todo por ahí. Ay, chicas. Oiga, necesito un pasador. A ver. Bueno, no. Ya no lo encontré. Valió puro cheto. Valió puro cheto. Ahí está. Dice. Eso no es para la ceja. No. Ese brillito no, chicas. Ese es para el ruborcito. Es ruborcito. Es rubor. Oigan. Oigan, pelotudas. En la mañana utilicé mi rubor. ¿Alguien lo ha visto de casualidad? Que me lo pueda pasar, chicas. Ya ven que es en la mañana utilicé un rubor. ¿No lo han visto de casualidad por ahí? Oigan. ¿Alguien me lo puede pasar? El rubor, chicas. A ver. Pásenme el rubor. Ya se lo robaron, ¿verdad? Así son ustedes. Todos se roban. No, no es cierto. Dice. Ese no es para la ceja. Sí. También comenté lo mismo que sí. No es jabón para la ceja. No. Ese es rubor. Mira. Es ruborcito. Es blush. Mira. Es blush. Ahí dice. El que es para la ceja es este. Mira. Este es para la cejita. Y este. Por eso digo que me confundí. Pero ya vi. Mira. Este es para ruborcito. Y este es para la cejita. No sé ni cómo se llaman, la verdad. Pero sí. Entonces, por eso les digo, chicas. Me gusta ese anaranjadito. Siento que se podría ver mejor. Siento que se ve bonito mi rostro, ¿no? Me veo como el... Coloradito. Coloradito. Puedenme. Coloradito. Coloradito. ¿Cómo se dice? Tengo que decirlo bien. Coloradito. No. Coloradito. No. Como dice, ahí estás colorado. ¿Cómo se dice? Pero en chiquito, en diminutivo. Es colorado. Pero coloradito, ¿no? Creo que sí. Coloradito. ¿Sí? Creo que sí. Es que eso no me lo enseñaron en el kinder, chicas. A nadie no lo enseñaron. Judy. Hola, Judy. La Judy está escribiendo muchos puertitos. ¿Sí? 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 Lore, te ves súper brillosa por el aro. Sí, es por el aro. Oigan, ni se quito tantito la luz. No, me voy a ver más prieta. A ver. Ahí está. Es por el aro de la luz. Es que no me quiere el aro. O sea, parece el aro. Y yo sí todavía lo quiero, pero él ya no me quiere, chicas. La verdad. A ver, ahí. A ver, ahí cómo ven el aro, chicas. ¿Se ve igual? ¿Se ve coloradito? Creo que me veo igual, ¿verdad? Para el color de la mesa. Campanita, campanita. Hola, campanita, campanita. Saludos. Tengo hipo. Chicas, dejen sus corazoncitos. Se les está gustando el maquillaje. No más no se imaginan a Lex, porque si se imaginan a Lex, ahí estamos muy mal. Coloradito. Ándale. Coloradito. Exacto. Coloradito. Ya decía yo que no era coloradito. Era coloradito, ¿no? ¡Eh, chicas! Y la naricita del Lex. Ahí está. Me encanta tu maquillaje. Gracias, chicas. Vean. Es algo sencillito. Es algo sencillito. Ahorita me voy a difuminar la nariz. Pero siento que se ve bonito. No siento que se vea feo. Un poquito nomás. Un poquito, ¿no? Ay. Acaba de llegar alguien, chicas. ¿Quién habrá llegado ahorita mismo? ¿Será Lex, acaso? No creo, la verdad. Ha de estar bien contento con su otra pareja, ¿no? Ah, porque todos los sex, chicas. Así son, la verdad. O sea, han de estar bien juguetones ahorita. Han de estar jueguen y jueguen con el Lex. Ya no les conté, chicas, a todas las pelotudas. Hagan de cuenta que les digo que me vine en el metrobús. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tanto hiciste en el metrobús? Bueno, resulta que me venía yo durmiendo. Venía así. Venía así. Así venía. Neta, yo no les miento. ¿Para qué les voy a mentir? Y la gente nomás se me quedaba viendo así bien feo. ¡Oh, no, chicas! Yo me sentí bien apenada porque dije, ¡Ay, la gente me está viendo! ¡Me está viendo dormir! ¡Ay, dormir! Me está viendo la gente, ahora sí que estar ahí botada. ¡Ay, no! En el asiento, sacando la baba ahí en el asiento. O sea, imagínense. O sea, no manchen. Y luego Tarcicio, pobrecito, en su carriola. Porque ahí está. No les miento, chicas. Neta, yo no he abandonado mintiéndoles. Yo estaba así durmiendo. Y luego, y cada que el metro se hacía, ¡trum! ¿Ves que te avienta? Y yo decía, ¡ay! Y me hacía para adelante el metro, chicas. Pobre metrobús. Pobre gente del metro, la verdad. Y el punto aquí es que la carriola, yo bien comodota, la verdad. Yo costadota, sentadota en el sillón. Y la carriola en medio, pasillo. O sea, la gente no podía pasar, chicas. Y yo me dormí. Y ni modo por todas. Ni modo por la pobre gente. Pobre gente. Y la gente, ¿qué culpa tiene? De que una gorda en tobogán. No, no es cierto. De que yo me estuviera ahí durmiendo. Es que estaba bien cansada, chicas. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cansada? ¿Pero de qué, mi reina? Pues la depresión, chicas, la verdad. No, no se crean. A veces también entro en depresión. A veces también. Sí les conté, ¿no? La otra vez en mi live les conté que a veces también entro en depresión. ¿Ustedes no son las únicas? Yo también, la verdad. A veces también chillo. Bueno, la mayoría, la verdad, soy bien chillona. Eso sí, muchas no saben. Pero eso sí. Yo la mayoría de veces chillo, lloro, grito. Extraña a Alex. ¿No? Y también entro en depresión. Entonces, ¿a creer o no todo eso te cansa? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? También entro en depresión. ¿No? Entonces me venía durmiendo por la depresión. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, sí, me venía durmiendo. Y luego que me despierto y estaba, chicas, el metro lleno de gente. Pero lleno. Y yo, ay, ¿en qué momento se sentó un don cara de Anastasio al lado mío? La verdad, yo ni cuenta. Vení hasta que el señor venía casi roncando. Bueno, yo también venía roncando. Pero él también venía roncando, chicas, la verdad. Los quistes, aunque uno no crea, los desarrollan por lo que come. No, mami. Espérenme, chicas. ¿Nita? A ver, los quistes, aunque uno no crea, los desarrollas por lo que comes. Y tú comes muchos carbohidratos, mucha tortilla y pan. ¿Necesitas comer más sano, vegetales, verdes, ensaladas? Te lo digo por experiencia. Oye, no me digas eso. Yo no puedo dejar el chile. No, o sea, yo no puedo dejar la comida picante. No me... Oye, pero eso no me lo dijo el psiquiatra. El psicólogo, perdón. Estoy pensando en el psiquiatra. No, pero eso no me lo dijo el psicólogo. Eso no me dijo, pelotuda. Para esas... No, les iba a decir, vamos por mi rubor. Les iba a decir, ¿quién jala por ir por mi iluminador? Pero no, porque Tarcino está durmiendo. Y el ex también, la verdad. Y no los queremos despertar. Este es un polvito de hadas. Vean, no sé cómo se utiliza. ¿Alguien que me diga? Pareces a la ex. Ay, creo que ya sé. Voy a hacer un experimento. Payasita del 2022. Sí soy, la verdad. La verdad, sí soy. O sea, ¿para qué te digo que no? Porque, pues, sí. Yo también extraño a mi ex, Lore. A mi excuerpo. A tu excuerpo, ¿no? Sí, chicas, les digo. Entonces yo dije, ¿en qué momento viene este don aquí sentado? Imagínense, ¿me anda agarrando por ahí? No, hay que estar bien busas. No te duermas en el autobús, como yo. Porque te pueden toquetear. A mi hermana, una vez le pasó. Bueno, no la toquetearon. Porque no tiene cuerpo. O sea, está flaquita, flaquita. Y está bien. Yo quisiera tener el cuerpo de ella. Y un don iba al lado de ella sentado. Entonces, pues, sí. O sea, ella dijo, ¿y ahora este don, cara de una estación? Iba un don ahí sentado con ella. Ay, chicas, la verdad. Imagínense, pobrecita, la verdad. Ya se despertó Tarcicio. Pero hagan de cuenta. Que el don, o sea, pues, iba haciendo otras cosas asquerosas. Y mi hermana se lo contó a mi papá. Mi papá, ¿cómo? No lo puedo creer, mi papá. Ay, 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 ay. Ay, yo le dije a mi papá. Bueno, no, sí. Iba haciendo porquerías. Bueno, yo me río, pero en ese momento no nos reímos. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Dice, es que me dormí en el carro. Y dice mi papá, pues, no tan desdurmiendo, cara de Anastasia. Pues, no. Imagínense. No manches. Me voy a poner un labialcito rojo. Se me antoja un labialcito rojo. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Pongan en comentarios qué labialcito se les ocurre. Tarcicio ya se levantó. Yo me voy a poner mi labial. Y ya vamos por Tarcicio, ¿sale? Corazoncitos, si pongo labial rojo. Yo creo que sí, ¿verdad? O vamos por Tarcicio. Bueno, yo creo que... Voy a ir por Tarcicio, pero ya les voy a terminar el live. Ya dejen sus corazoncitos. Me voy a poner el labial. Y voy a ir por Tarcicio. Ay, carita de pescado con el labial. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Tiki! ¡Hola, Tiki! ¡Hola, Tiki! Está bien sudado Está bien sudadito Porque ¿Cómo se llama? Se acaba de despertar ¿Quieren la chucha? Vamos a apagarte la luz Se aparece la luz Me molesta la luz A ver, vamos a apagarte la luz Creo que ya terminó mi maquillaje, sí Bueno chicas, yo las dejo Las dejamos Así quedó mi maquillaje Cuídense muchas chicas Dejen su lluvia de corazoncitas Dejen su lluvia de light Las veo mañana Ah no, las veo un ratito en mi página Todas Vayan a seguir Aquí aparece como olores ¿Sabes chicas? Bye chicas Dejen sus corazoncitos Dejen su lluvia de light Y las veo después Bye Aquí está Tarcicio Aquí está Tarcicio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!